El elefante y la hormiga Había una vez un elefante que vivía en la selva y el elefante era majestuoso ¿Que era qué? Sí, majestuoso quiere decir que era impresionante porque era grande, fuerte y se sentía poderoso y claro, él lo sabía Fíjate si lo sabía, que cuando él pisaba con sus pisadas retumbaba toda la tierra y fíjate si retumbaba que todos los animalitos que vivían en la selva por el camino por donde él pasaba estaban muertitos de miedo Totalmente, sobre todo una hormiga que estaba totalmente magullada por todo el rato ¿Qué es eso? Magullada Sí, magullada quiere decir que tenía moratones había roto un brazo tierra de heridas por las pisadas del elefante y no una vez de parías y ella no hacía nada más que decirle ¡Cuidado el elefante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Vamos! Otra y una y otra y otra y al final dijo ¡Tengo que hacer alguna cosa porque vamos a acabar mal! y se quedó pensando y se quedó pensando y dijo ¿Y si pido ayuda? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es lo mejor que podía decir! Totalmente Totalmente Vamos a pensar dijo la hormiga ¿Cómo puedo yo pedir ayuda? ¿Quién me puede ayudar en esta situación? A ver... Pues las hormigas otras hormigas está claro pero es que si no me escuchaban a mí porque había mucha distancia entre mi voz y la oreja del elefante yo creo que pasará lo mismo Sí Sí, sí, sí será un murmullo Hay que pensar otra cosa ¿Quién más me puede ayudar? Otro elefante que se lo diga al elefante Está clarísimo Está clarísimo Pero yo creo que pasará lo mismo porque si no me escucha un elefante porque no llega la cosa hasta arriba no me va a escuchar el otro Es verdad No 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 Hay que pensar más No, no A ver ¿Quién más nos puede ayudar? Ha de ser alguien que esté en el suelo y que pueda subir hasta la oreja del elefante Así subir ¿Sabes? Subir hasta allí arriba y... Y a ver Alguien que pueda volar Eso 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 Y pueda ir volando hasta la oreja del elefante ¡El pájaro! Eso Eso Está clarísimo Así que la hormiga le contó al pájaro lo que estaba pasando para que el pájaro se lo pudiera contar el elefante Y el pájaro le dijo ¡Claro que te voy a ayudar! Y tanto que sí Y el pájaro se fue volando hasta la oreja del elefante ¡Señor elefante! ¡Dígame! ¡El pájaro! ¿Sabe lo que está pasando? ¡No! Pues que cuando usted pisa por este camino de la selva ¿Sabe qué ocurre? Que en el suelo están viviendo muchas familias y usted sin darse cuenta los está pisando a todos Nunca nadie me ha dicho eso nunca Yo cuando paso todos se apartan ya lo saben que llego yo Esto me hace pensar Sí porque todos se están viviendo en la selva Todos tienen derecho a vivir en la selva ¿Qué podemos hacer? ¿Quién eres tú? ¿Qué se os ocurre? ¡Amen!